Bienvenidos y bienvenidas al Centro para la Igualdad 8 de marzo de la Concejalía de Igualdad que hoy se viste de gala para recibir a Vanessa de Luis. Esperemos que sonría un poco porque está muy nerviosa, así que es tu día. Y lo cierto es que es un placer poder acoger a este centro en el que nos va a presentar su primer libro, su primera novela, aunque no lo primero que ha escrito, porque es una gran conocida de esta concejalía. Ha trabajado muchísimo durante dos años, que es el tiempo que parece corto, pero yo creo que en su vida ha significado mucho. Aquí la conocimos con Úrsula, de la mano de Úrsula, Martí. Muchas gracias también a ti, Úrsula, por estar esta tarde aquí, en el taller de creación literaria. Y lo cierto es que, yo no sé si fue en ese momento cuando lo descubriste, Vanessa, o no, pero está clarísimo que su pasión es esto. Su pasión es escribir y se nota desde el primer momento en que lees algo de ella. Si os tengo que decir que no me mientas, que es el libro que venimos a presentar hoy aquí, su primera novela, me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque yo no esperaba el género, ¿vale? No porque esté mejor o peor descrito, sí tengo que deciros que es una novela romántica, muy bien escrita, muy bien desarrollada, con unos personajes que enganchan desde el primer momento. Yo se lo comentaba antes, a mí me hubiera gustado que hubiera desarrollado, o sea, que no hubieran sido 200 páginas, que hubiera tenido unas poquitas más, porque sí que te quedas con ganas de que te cuenten algo más de algunos de sus personajes, que no son muchos, pero sí es verdad que te encariñas con ellos. Yo creo que de todos y cada uno de ellos, ¿eh? O sea, que... Y bueno, cuando Vanessa vino y dijo, oye, que me lo han publicado, que me lo han publicado, venía tan contenta, dijo, pues tenemos que presentarlo, y le dije, pues por supuesto, porque estás en tu casa, porque sabéis que en esta concejalía, en este ayuntamiento, nos encanta todo lo que tiene que ver con el tema literario, todo lo que tiene que ver con la escritura y la creatividad, y Vanessa es un ejemplo, un ejemplo que yo espero que sirva de acicate para todas las demás. Por ahí veo a varias de las deshilachadas, ¿vale?, que ya estuvieron el año pasado, que presentamos un libro, en este caso era de relatos más cortos, era un libro muy coral, este año, como sabéis, hemos presentado a Forjadoras de Palabras, que es un libro de poesía, y bueno, Vanessa tiene otro toque diferente, porque ella se ha arriesgado, y ha asumido, el querer hacerlo por ella misma, ella sola, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante, entonces aquí lo que intentamos en la concejalía, es ofrecerles las herramientas, y que de alguna manera, como nos gusta decir, que luego echéis el vuelo, echéis el vuelo, y voléis solas, valga la redundancia. Y eso lo has hecho muy bien, Vanessa, yo tengo que agradecértelo, y sobre todo, que hayas confiado en el Centro 8 de Marzo para venir a presentarlo. Es un gusto, un honor, y bueno, solo hay que ver la sala. Yo veo muchas caras conocidas, para mí, de verdad, no sabéis lo que significa, saber que estáis ahí, siempre, en todo lo que organizamos, y en este caso, simplemente acogemos. Así que yo no voy a deciros mucho más, que gracias por traer tu novela aquí, gracias por escribirla, y seguro que ahora Úrsula nos va a contar algo más de cómo se gestó esto, y que ya me he ido enterando poco a poco, así que cuando quieras, Úrsula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Vanessa, por contar conmigo. Ya sabes que estoy orgullosísima, estoy redonda, cual madre, porque la aventura de Vanessa ha sido una aventura que tiene muchos nombres. Ahora, esta tarde, la tarde de Vanessa, es su momento, estamos premiando su esfuerzo, estamos premiando su valentía, pero nosotros lo sabemos, la cantidad de gente que entra por esta puerta y que de alguna manera sabe emplear las herramientas que ofrece el centro y consigue hacer auténtica magia, porque lo que ha hecho Vanessa ha sido magia. En su situación vital, que hemos podido conocer también, con dos niños pequeñitos, pequeñitos, que ahora ya están crecidos que no se me enfaden. A día de hoy ya son... Bueno, por si acaso. Toda esa ilusión, el esfuerzo continuado, porque esto no se regala, esto se trabaja, esto tiene un logro en sí mismo diario, porque se trata de ir superando barreras. Hemos estado con Vanessa desde los principios, desde que ella tuvo que buscar incluso su espacio físico en su casa para poder compaginar su talento creativo y desarrollar realmente sus funciones como madre. Os voy a contar para que vayamos entrando ya en calor. Ella se ha puesto un rinconcito en el salón para tener un pie en cada una de sus vidas. Y a este rincón, su familia lo ha llamado el rincón del sufrimiento. Porque es realmente donde ella se ha estado dejando la vida. Y eso es lo primero que yo te quiero preguntar, Vanessa. ¿De dónde sacas la energía, la motivación, la fuerza para poder hacer algo tan impresionante y tan difícil? Agradeceros ante todo a todas que habéis venido y a todos, que hay hombres también, el que vengáis. Y esto se ha hecho con mucho esfuerzo, con muchas ganas y con mucha ayuda. Sobre todo, tengo a alguien muy especial rey sentado, que yo sé que no quiere, pero levanta la manita así, que me ha ayudado mucho en hacerlo. Y también del centro, que también me ha ayudado a hacer las ideas claras, a tener un comienzo. A una profesora que se pone las metas de ganar concursos. A otra de un poco. Vanessa hace el chascarrillo del concurso porque realmente esta novela fue un ejercicio del taller de escritura, un ejercicio para verano. Yo les, desde el primer día que llego siempre les digo que tenemos que ponernos metas, que tenemos que aprender la que quiera desarrollar profesionalmente una carrera literaria, tiene que aprender a gestionar su propia carrera, a tratar con las editoriales, a presentarse a concursos, porque no hay otro camino. Aparte del esporte y del talento. Luego hay un trabajo que podríamos decir casi empresarial en las carreras literarias y es cierto y no se puede obviar. Me ganan muchísimos concursos, lo tengo que decir. Y utilizo el me, porque la alegría que yo me llevo es como si yo realmente los hubiera ganado. Vanessa entró ya arrasando. Eso es lo que quiero decir. Y ese junio yo les propuse, porque habíamos estado tratando el tema de la novela sentimental, les propuse que me trajeran de vuelta el concurso de Arlequín, que es uno de los concursos más importantes que hay en España. El ejercicio era interesante porque se trataba de asumir los elementos básicos del género. Y Vanessa es que se quedó a las puertas, no me lo trajo, no me lo trajo, pero llamó la atención del editorial. ¿Y qué pasó después? Y que me quedé en las puertas, pero me abrieron las puertas de Argentina. Y nos fuimos a editar a Argentina. Y de hecho el libro está editado en e-book en Argentina, donde he vendido algunas copias y donde se hizo eco desde Argentina en España, donde me cogió en la editorial española. Si estáis interesadas y interesados en descargaros el libro, es en 3WV, es editorial digital y directamente desde Argentina os lo descargan. Y Vanessa recibe un mensaje cada vez que se produce una venta, lo cual me parece una manera maravillosa de ir siguiendo su propia carrera. Esto es algo espectacular de lo que estamos hablando. Estamos hablando que se han interesado por su trabajo editoriales de fuera de España. ¿Qué nos puedes contar de ese leer? ¿Cómo fue esa toma de contacto? Pues la verdad es que la toma de contacto fue a través de las redes sociales, que como sabéis ahora también son muy importantes. Y se hicieron eco porque la editorial argentina metió en su página la sinapsis del libro. Les gustó, se pusieron en contacto conmigo y más solo por las redes sociales que por contacto directo o por teléfono. Entonces, a raíz del Facebook fue por donde contactaron conmigo. O sea, si son realmente los propios lectores y las lectoras las que han visto que esto era valioso y que tenía que tener un recorrido mayor. Sí, porque ellos pensaban que merecía la pena sacarle un papel y que aquí en España pues tenía tío también. Igual que en Argentina. Qué maravilla, Vanessa. Yo te quiero preguntar respecto al género histórico romántico que es el género de la novela. Está, claro, es que es una novela que tiene muchas cosas muy interesantes. Primero, es una historia romántica que sigue los parámetros del género pero ella la ha ambientado en un momento realmente maravilloso porque son todo vidas extremas que siempre vienen de jugarse la vida en el extranjero que siempre están a punto de perder la vida que esas ceremonias de iniciación son realmente extremas para nuestra cultura y a mí me llena de orgullo y satisfacción cuando iba leyendo ver cómo ha podido documentarse de una manera tan maravillosa. es que me gustaría leeros el primer párrafo porque es que desde la primera página realmente te adentras en un mundo nuevo la primera página después de pasar páginas de agradecimiento porque Vanessa ha agradecido a todas las personas que la han apoyado lo cual me parece maravillosísimo. maravillosísimo. Leo Preludio Inglaterra Campamento invernal año 840 Sigmund el Sanguinario se aproximaba a su barco con grandes y seguras tancadas. Por fin después de dos años batallando en tierras inglesas aquel navío le devolvería su amada tierra de Escandinavia. Lo miró con orgullo desde el pequeño muelle donde estaba anclado. Era la embarcación vikinga más grande que se había construido y aún así ligera de gobernar y silenciosa. El mascarón de proa representaba la cabeza de un dragón con sus fauces abiertas a la que solo le faltaba exhalar fuego por la boca para parecer vivo. Su pueblo lo llamó Drácar el primer día que este fue flotado en los fiordos. Se sintió gozoso del magnífico trabajo realizado por los hombres del plan. Con él había perpetrado muchas escaramuzas hasta llegar a hoy su último día en tierras inglesas. Aquella magnífica nave lo llevaría de nuevo a casa junto a los suyos. Alzó la mirada hasta clavarla en la cabeza del dragón y le habló como si este fuera un viejo amigo y pudiese oírle. Así empieza esta novela absolutamente fascinante. Una novela como he comentado antes que es de personajes aparte de la ambientación vikinga aparte de ese año 840 esos tres personajes principales me gustaría que nos hicieras un poquito la sinopsis. ¿Quién es Sigmund el Sanguinario? ¿Existe el o...? No, no. Son todos inventados. Totalmente inventados. No hay ninguna inspiración personal. A que fuera literaria yo requiero... Como mucho protagonista. Yo creo que Thor se quedó ahí la mente de todas. Ahí como mucho pero no. No, son todos inventados. Y cuéntame los valores que representan esas valentías extremas esas esas ansias de conquista y de necesidad de expansión exactamente qué es lo que nos quieres contar. ¿Por qué te has te has centrado en esa etapa histórica y en y en ese país? En esa etapa histórica porque creo que había poco salvo después que ha venido la serie de vikingos había poco de vikingos escrito en novela romántica y como nos hiciste leer mucho ese verano novela romántica pues era el único gelero que no había. Entonces creo que fue un poco lista y tiré por ahí. O sea, fueron decisiones ya de escritora, ¿no? Sí, pero sí. Porque eso es lo fundamental de los talleres de creación literaria desde mi punto de vista que dejemos ya de escribir como desahogo personal y comenzar a escribir con objetivos y sabiendo lo que se quiere contar. Por eso es tan importante lo que has hecho, Vanessa, porque desde el principio apostaste por ti y por tu talento y por tu esfuerzo. Eso es algo realmente digno de admirar y es lo que me hace sentir tan orgullosa. Cuéntanos del personaje femenino. De ella. De tu protagonista, sí. Bueno, es más porque estoy acostumbrada a escribir sobre mujeres luchadoras, entonces creía darle un toque más dulce. Creo que me ha salido demasiado. Entonces estoy muy acostumbrada a escribir sobre mujeres luchadoras que me costó un poquito el personaje también porque me gustan las mujeres luchadoras pero es muy dulce mi personaje. Yo creo que les va a gustar. Bueno, yo si me dejáis a ver, es dulce pero es una valiente y es muy luchadora. yo creo que una cosa no quita a la otra. Yo creo que Dara, el personaje principal de la novela, una cosa es que se adapte al género evidentemente que es lo que hemos hablado antes pero no quita que es un personaje muy potente. Muy potente que me parece importante que la protagonista sea una mujer y que además en torno a ella gire toda la novela y todos los acontecimientos que en ella ocurren. O sea, que yo creo que una cosa no tiene por qué quitar a la otra. O sea, que es dulce pero a la vez es una mujer que yo creo que tiene las ideas bastante claras. Entonces eso también es un modo de respetar. Es muy valiente ella se opone a ese padre que la tiene encerradísima porque es consciente del poder que tiene su hija. Pero sí que creo que es un personaje valiente en cuanto que ella va a continuar su destino. No le va a dar miedo porque también ha incorporado también un elemento que es muy importante en la novela que es el concepto de lo mágico y de lo maravilloso. Estos personajes están rodeados de un halo de magia. Son personajes que de alguna manera están en manos de un destino superior. Y esa es la sensación que ha tenido Silvia y he tenido yo. Es una novela que exige continuidad. Son personajes que se quedan en un momento vital que han superado una primera fase pero que realmente luego aparte ya os lo digo ya que es escritora que nos ha dejado ahí la gotita de la intriga. Cierras el libro y estás esperando que haya una continuidad. ¿Eso qué ha sido? ¿Ha sido premeditado? ¿Ha sido casualidad? ¿Estás pensando ya continuar a hacer una segunda parte? No, fue premeditado pero contigo en eso estoy terminando otra y quizá venga la segunda. Cuando termines este proyecto en el que estás ahora. el proyecto grande en el que estoy metida que creo que lo terminamos ya, ¿verdad? ¿En tus manos está? ¿Le pongo la guita? Creo que sí que quede en la segunda parte. No voy a dejar a mi viol solo. Sí, se queda un poquito... Se queda desbordado, sí. Bueno, la estáis escuchando como está hablando ya como una escritora completamente asentada con nuevos proyectos y sin salirnos del tema ¿Ya estás entratado con la editorial para publicar la segunda novela? ¿No? ¿Esto va a volver a ser otra vez otra lucha? Sí, sí. Esto es todo lucha. Vanessa, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué nos dices? ¿Qué has encontrado? ¿Qué hilo has encontrado tú del que has podido seguir tirando para tener tanta fuerza y... Las ganas y yo creo que contra más no más ganas le ponían. Contra más puertas se me cerraban yo creo que todas no saben porque creo que todas saben cuántas veces me han dicho que no cuántas puertas se han abierto ventanas se han cerrado y yo creo que contra más no era yo más sí es más ya te he dicho que voy a quemar el libro para cerrar el círculo aunque sea una hoja como dices tú Yo le digo que quería quemar un libro para quitarse todas las negatividades que ya... porque esto tiene mucho sufrimiento y mucha alegría y tiene de todo de todo y yo le digo que no que un par de hojitas nos sirven exactamente igual que no hay que quemar el libro jamás Vanessa consejos prácticos de escritora cuéntanos ya mucha tenacidad y aunque las cosas salgan mal y haya que borrar mucho siempre hay un huequito que te dice que te vuelvas a poner a escribir hay algo que te tira que te diga que te sientes vocación se llama eso o gustarte lo que haces gustarte lo que haces o sea disfrutar en el rincón del sufrimiento eso se llama en ti tesis la creación es divertidísima lo complicado viene el corregir el colocar el luchar el ahora me han dicho que no ahora me han dicho que sí ahora por aquí ahora por allá pues gracias a mí yo es que no cuando una hace algo que la apasiona yo no entiendo que ese rincón se le puede llamar del sufrimiento con todo el cariño que te tengo pero yo en el espacio en el que estoy que me apasiona en el que me siento en mi casa no lo puedo llamar nunca el lugar del sufrimiento hay buenos y malos momentos y eso se supera porque además yo creo que ni siquiera hay que hablar de buenos y malos hay que hablar de buenos y buenos buenos pero malos no porque al final yo creo que eso tiene su recompensa en este caso ha sido la novela pero yo creo que cuando una escribe y le gusta lo que hace pues diría es Cristo esto no vale para nada lo que es Cristo pero hay días que te pones y dices es maravilloso pero al final es todo tuvela entonces a ese rincón hay que cambiarle o sea no puedo decir porque tú imagínate que hablas con alguien y le dices me voy al rincón del sufrimiento no eso se queda en casa hay días hay días que me siento a disfrutar como he dicho y hay días en que no o sea no hay días como además estoy acostumbrada ya a escribir con la consola con los niños con el teléfono ya escribo con todo ya me da igual porque antes me ponía unos cascos y decían no oigo pero al final no al final ya me da igual escribo con nada con los niños eso se llama las tasas de las circunstancias totalmente inteligencia y las mujeres de eso sabemos una barbaridad entonces de la necesidad de virtud si una necesita escribir y la única manera que hay es con el teléfono la televisión la consola los niños etcétera pues no es la mejor de las opciones no es aquello de Virginia Woolf y su espacio propio su habitación propia pero pues no pero te acabas acostumbrando y luego sin los niños no puedo escribir ay 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 no seguro que no pero que estoy sola y está la casa de silencio y digo pues no me sale nada pues ala loquito vámonos claro más cosas Vanessa que te quiero preguntar como profe me han gustado mucho las escenas de acción me gusta que las escritoras tengan esos recursos que no tengan problema en narrar escenas donde salen las hay lobos y hay espadas y hay caballos y hay gente que aparece y no sabes quiénes son y hay anagnorisis porque de repente hay reencuentros ¿te has sentido cómoda en esas escenas? sí me siento mucho más cómoda en esas escenas de acción que en las íntimas porque también las hay hay escenas íntimas que están muy bien desarrolladas que ahora ella prefiere la acción bien pero están muy bien desarrolladas muy maduras muy muy de escritora yo sé claro es que se me cae es la palabra ¿no? que me viene todo el rato Vanessa y que me emociona decir y muy bien pero no te sientes tan cómoda nos dices ¿no? no, me costaba mucho sí no sé yo no sé por qué pero me costaba o quizá cuando se lo leía a mi marido en voz alta o me lo leían por teléfono para corregir era como además claro te lo leo una amiga y es como ¿qué estamos leyendo? pero me siento más cómoda en la otra pero que lo escribo también tampoco tengo problemas lo escribo muy bien sí no es fácil yo creo que cuando una la ha leído ella lo llama novela romántica te queda muy bien y lo llamo novela rosa ¿vale? que me recuerda a mis tiempos de jovencita cuando las leía y leía muchas y no es fácil yo creo que no es fácil desarrollar esas escenas en las que bueno tienes que hablar en un tono que probablemente no es el que utilizamos siempre a la hora de escribir y tienes que contar la historia y que sea creíble lo que estás contando ¿no? entonces a mí eso me parece de lo más difícil de escribir y yo creo que las escenas eróticas para mí son las más conseguidas de todo el libro yo también lo creo y creo que son pruebas de madurez también como escritora te quiero preguntar más ¿cómo te has hecho para documentarte? porque hay momentos en los que realmente pierdes el hilo que estás leyendo una novela ambientada en el siglo IX y en Escandinavia y te parece normal otro modo de vida completamente diferente las casas ahí entra la biblioteca de Fuenlabrada ¿ah qué maravilla? que la de El Arroyo la de El Arroyo donde cogí varios libros entra mi hijo porque le decía ¿dónde podemos entrar en internet? y se ponía conmigo la Wikipedia ya sé que es malísima pero da igual por contrastar información un poco todo pero sobre todo la biblioteca de mi zona que chulo porque ni viajes ni nada todo ha sido virtual me han dicho que me van a llevar pero de ahí a que me lleven bueno la palabra ¿quieres comentarnos algo Vanessa? que te no me hagas eso algún aspecto que tú consideres que pueda ser importante y sobre todo motivador para otras personas que estén pensándolo para mis chicas que escriben conmigo todavía que hace falta muchas ganas ya lo sabéis si es que lo saben todo mucha fuerza y nada más si es que yo que voy a decirlas Vanessa ¿ya has conseguido tu sueño o estás solamente empezando? ¿cómo te sientes respecto a eso? mis sueños el mayor es el que estoy terminando que llevo un año y medio escribiéndolo ese sí será este también este ha sido como mi primer niño y como el segundo es un parto múltiple ¿en cuántas páginas llevas ya? que es impresionante ¿540? que mi chica sufridora los ha tenido conmigo los partos múltiples de sufrir nada muy divertido con lo cual con el otro sí me sentiré realizada completamente yo creo después de ese hablamos palabras mayores ¿sí? sí quizás me puede llamar escritora después del siguiente ahora estás incomoda todavía un poquito con tu profe que está aquí chicos, chicas ¿tenéis algo que comentarle a Vanessa? ¿alguna pregunta? ¿algún deseo? estamos de verdad entre amigas y entre amigos y sí que nos gustaría mucho ver el pulso de la gente que la quiere y que y que la apoya alguien que diga no lo pensé jamás Vanessa que te fuera a ver una mano genial yo te quería preguntar yo te quería preguntar ¿quién es tu inspiración? aquí va ¿en quién te inspira cuando escribe? pues si te soy sincera en este no tuve inspiración simplemente me puse leí mucho novela rosa antes de ponerme para saber qué es lo que iba a escribir y de qué iba a escribir y en el otro pues un poco en mí un poco en las mujeres que veo un poco en la vida sobre todo en lo que veo me fijo mucho de la gente aunque luego le dé el toque ese de sobrenatural y esas cosas pero sobre todo en la gente ¿y qué escritores te gustan Vanessa? porque como tienes tanto género y es tan... es que me gustan muchos muchos leo leo de todo lo que cae en mi mano siempre que sea bueno siempre que un libro me llame la atención y me enganche desde la primera hoja no me importa quién lo escriba si me engancha desde la primera hoja es mío fíjate a mí el hilo de eso que estás diciendo y si no te engancha desde la primera hoja ¿y si le cuesta un poquito más? sí, también hay libros que por ejemplo ¿cómo se llama? los pilares de la tierra no engancha desde la primera pero continúa o sea que les das el beneficio de la obra o sea hay libros que a lo mejor abandono porque digo esto es inleíble o yo no soy capaz de leerlo o yo no le pillo el punto al escritor pero hay libros que aunque no enganchan al principio sí que continúo porque le veo que que lleva ritmo que lleva entonces sí continúo pero sobre todo el que me engancha desde la primera hoja es mío y voy con ella a tu habla y ya lees como escritora o sea vas leyendo y vas fijándote cuáles son las técnicas que utilizan cómo desarrollan ciertas escenas porque yo decía hay que fijarse y si de repente estás leyendo algo y hay cinco personajes hablando a la vez ¿cómo lo solucionas? porque luego te pones a escribir una escena con cinco personas hablando y no es tan fácil tienes ya esa mirada ¿no? eso es un arma de doble filo totalmente porque estás leyendo y dices ala me ha repetido cuatro palabras yo no haría eso que genial a ver chicas que tenemos ahí yo quería preguntarte el título de la novela es no me mientas ¿no? y no me mientas ¿a qué te refieres? porque ella está engañada a ella la secuestran y no quiero revelar mucho pero la secuestran se la llevan de donde ella es realmente y la tienen engañada la dicen que es hija de él pero no lo es hasta que se entera claro entonces como era una novela de vikingos no la había asociado muy bien sí pues es por eso y el título ya sé que no le va mucho a la novela rosa pero es que yo tiendo a poner los títulos dependiendo de alguna frase que me salga en el libro no sé por qué manías de escritor ya tengo alguna pero básicamente es eso ella dice casi en la última página no me mientas y ahí lo puse también es que la mentira es uno de los personajes de la novela porque no solamente ella está engañada también Jare que es víctima de un engaño es una caja china donde donde continuamente todo el mundo tiene una razón para mentir que es lo que hace que esta novela sea tan válida todo el mundo trata de proteger o de conseguir algún beneficio por eso funcionan bien las mentiras pero realmente el grito de la protagonista sí que es el no me mientas dejamos a nuestra heroína ya convertida en una adulta que ya piensa como una adulta que asume cuál va a ser su futuro por eso nos da tantas tenemos tantísimas ganas de leer la segunda parte y creo que ese proceso de maduración acaba con esa conciencia de verdad cuando ella realmente no es que abra los ojos porque ella es víctima de esas mentiras cuando el resto de los personajes se van quitando las máscaras y ella puede de alguna manera situarse creo que eso es cuando ella realmente pega el giro el personaje sí cuando realmente se da cuenta que la están mintiendo entre todos de alguna manera más cosas Vanessa que nos pues que nos tienes que de muchísimas cosas ¿qué opinan tus niños del libro? ¿lo han leído? ¿lo han leído? leerlo, leerlo no porque pero sí saben de qué va sí saben los nombres de los personajes ¿qué opinan? ¿de que su mamá escriba? pues el pequeño como que bueno, vale el pequeño solo dice van a estar en las tiendas mamá y el mayor es como hoy ha venido y dice mamá tengo un concurso en el instituto y digo ¿qué quieres? ¿que te lo haga? y me dice sí digo pues ¿qué no? entonces no, lo tiene creo que son muy pequeños ¿pero lo has leído tú el libro? ¿lo han leído ellos? algunas veces les leo cosas en alto pero este no del siguiente sí les he leído mucho ¿de que su madre escriba? ¿de que su madre esté? hombre, les gusta pues eso creo el pequeño me ha vendido un libro a su profesor de Kung Fu con eso te lo digo claro la situación es que en la puerta me dice ya sé por qué no viene el niño el miércoles y yo que tengas mucha suerte y yo que me traigas un libro claro el otro dice que te he vendido un libro digo vale hijo ¿y tu marido? pues estaba ahí pero se ha ido a él no parecido ¿qué crees tú qué opinas de que tú escribas? mi marido está deseando que le saque de pobre dice Cari como la Meyer que yo me quedo en casa o sea le está deseando quedarse en casa le dice cariño tú yo me quedo aquí es más si le preguntas creo que iban a hacer tortillas con no sé qué desde Narkel le preguntó o sea que encantado sí le gusta pero también pierde muchas tardes apoyándote y ayuda de estar juntos porque si digo me voy a quedar a escribir pues él se queda con los críos o los lleva o los saca o los lleva al fútbol me deja un rato sola pero eso no es perder no eso cambia roles eso es una maravilla Vanessa es perder tiempos de estar juntos todos como te digo en el libro es de sacrificar las tardes que no pasamos juntos fuera de casa haciendo otras cosas ¿y tú estás segura de que si ese tiempo que tú aprovechas en casa para escribir y él sale con los niños lo aprovecharía ¿y es en familia? no simplemente él también pasa mucho tiempo fuera de casa entonces cuando está pues por estar todos juntos pero que tampoco que están calcados por eso no estamos felices más preguntas ¿cuándo crees que saciarás el próximo libro? muy bien pues estoy terminándolo la persona que se ríe es la persona que me corrige con lo cual es una sufrida de nata porque sufre mis correcciones y es la que me ayuda la que más me ayuda casi la única que me ayuda vamos a dejarlo entonces estamos terminándolo y nos falta volver a leerlo no sé un par de meses sí que nos quedan todavía solo de corrección solo de corrección esa es la parte durísima de la creación lo que comentaba antes Vanessa dice que el acto creativo es muy divertido pero luego viene todo el proceso de corrección y de vida del libro que es muy arduo y muy pesado y la verdad es que tenéis una suerte de haberos encontrado vosotras dos y poder vivirlo entre amigas puramente circunstancial cuando acabe el libro se acaba pero también nos lo pasamos muy bien ¿qué título tiene el segundo? ¿has cambiado? no tiene título todavía me falta encontrar esa frase ¿no? que te la diga el propio libro ¿por qué ese problema con los títulos que comentabas antes que te cuesta mucho poner títulos a lo que escribes? no lo sé pero me cuesta muchísimo el... ya sé que todo el mundo dice que hay que ponerle título hay que ponerle título mi otra profesora que anda por ahí también lo dice mucho lo de hay que poner título pero a mí me cuesta muchísimo no sé por qué pero me cuesta horrores es más casi todo lo que escribo lo escribo sin título pero es verdad y yo con mi experiencia con tu trabajo sí que es verdad que titula incluso los relatos los titula sacas del texto lo saco del texto que maniática pues sí ¿no? genial, genial planearnos un resumen del próximo libro del próximo libro y cómo se llama el personaje central que mala que es que estoy por saltar es que yo lo sé por eso quiero que me digas no, yo también lo sé por eso explicar la sinapsis es como... trasladar al género muy complicado porque va de seres especiales que tienen dones especiales y aquí hay una chica que se da cuenta que ella es medio medio especial como ellos entonces se la llevan y es la llave para terminar la guerra allí en ese planeta entonces es una cosa así como y el protagonista se llama Quazars y sé que te gusta ya lo sé pero no es persona te lo juro Maripaz seguro que quieres preguntar seguro aprovechar la oportunidad que miedo me das que miedo me das anda que exagerar ¿de dónde sacas esos nombres? es increíble sí pues en ese momento o sea no me pongo a tal cual me vienen y hasta porque tampoco son clave no no remiten a nada ni mira y me han preocupado mucho los nombres de los personajes de Vanessa y sobre todo porque consigues crear realmente solo con la nomenclatura un lenguaje nuevo porque no tienen no recuerdan a nada los de aquí los de ahí están sacados del antiguo noruego llamar creo que es así correcto del antiguo noruego sí que están sacados me refería a esta novela en la segunda pues hay algunos inventados churri flunky como los chidos cuando tiran la chida con lo mismo ahí sabes quién tiene mucho mis hijos porque a lo mejor uno dice uno otro hilo junto digo este sí y ya está qué bonito Vanessa que saques inspiración de tus hijos y que los escuches eso me parece importante si no me obligan no te queda otra Vanessa cuéntame y sigues está aquí tú otra profesora del taller la tienes que presentar sigues trabajando sigues yendo seguimos en talleres de creación con nieves que está ahí atrás seguimos porque aquí se nos dio la posibilidad de empezar y nos picó el gusanillo y seguimos o sea consideras que son importantes que el arranque es importante por supuesto si no estás como medio coja además yo llegué a creación de rebote vamos a empezar por ahí porque llegué de rebote ¿dónde ibas? al ordenador que yo la informática quería informática porque había empezado algo a escribir y dije pues que no conozco el word no sé qué y mira todo donde acabé pues no pues no ibas a informática porque ibas a informática para poder escribir claro y cae en creación y yo dije pues sí vale pues sí hay que estar abierta a todo bueno y ya trabajando muchísimo desde el primer día siendo una inspiración para tus compañeras porque realmente llevaste ahí un no pero fue un grupo muy majo un grupo ideal pero el libro está aquí sí y ha sido genial yo creo que para las compañeras que están aquí lo que ha hecho Vanessa tiene que servir sí o sí de inspiración para que todas que ya sé que seguís escribiendo le acabéis dando forma porque esto es lo bonito ¿no? que parte de partir de una idea y y verlo luego que acabe convertido en en libro en novela es absolutamente maravilloso Vanessa sí es bonito y ayer cuando llegaron los libros estábamos todas en casa y fue muy divertido sobre todo la foto de facebook me quedó genial fue divertido porque estaban en casa esperando el libro vinieron a casa las compañeras de taller qué maravilla se vinieron porque yo no podía ir al taller y les dije que tenía que quedarme en casa de 9 a 1 y se subieron a casa esperando a me trajeron hasta el café que no tenía y sí se subieron allí conmigo y tindón abrieron llamaron la puerta y apareció alguien con unas cajas con los libros pero ya no me voy a sacar los libros y foto y foto y foto muy bien son mujeres todas Vanessa vuelvo a lo mismo danos un consejo cuéntanos ese secreto que tú has aprendido yo es que yo creo que no hay secretos y aprender tampoco porque al siguiente me esperan yo creo que los mismos para que con el primero pero bueno quizá lo mejor aprendas a saber moverlo por dónde moverlo eso es importante también sí pero es como alguien dice esta es la puerta para el segundo maravilla chicas ¿algo más? chicos las compis a mí sí que me gustaría poner en valor a las compañeras yo creo que una va mucho mejor haciendo su camino si tiene gente a su alrededor que la acompaña y yo creo que deshilachadas fue un maravilloso comienzo yo creo que de ahí yo no sé si coincidirás conmigo para mí significó bueno todavía lo recuerdo con mucho cariño y reconozco que me parece importantísimo conseguir espacios vuestros espacios que sabes que son tuyos y de tus compañeras y lo que más hablamos siempre es la importancia de los espacios compartidos que en un momento determinado tú tengas un mal día y digas es que no vale nada de lo que estoy que cojas el teléfono y se lo cuentes a alguien y digas mira es que tú es que te digan pues hombre Vanessa no te flageles que te voy a pagar tanto o que tú no puedas ir al taller y el taller vaya a tu casa es que eso no tiene precio esos son los pequeños detalles que hacen que la vida adquiera sentido entonces yo creo que eso es un tesoro Vanessa es un tesoro y sé que lo valoras en su justa medida y que precisamente este libro y los futuros porque van a ser futuros vas a tenerlas ahí y eso eso es muy grande y muy importante y el equipo pues es eso el equipo eres tú junto con otras que ni más ni menos que tú sino que te acompañan entonces me parece digno de admirar en todas vosotras que lo sepáis que me parece maravilloso que después de tanto tiempo continuéis llevando café aunque sea café claro o lo que toque ese día o yendo a tomar algo o viniendo aquí y quien dice que la próxima no va a estar una de ellas seguro que sí seguro que sí vendremos a acompañarla igual entonces eso me parece muy importante luego también tengo mi grupo de baile mis chicas de baile que también me han acompañado que también han estado ahí conmigo viendo ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora sí ahora sí y también es un grupo muy majo y diciéndole que sí que siguiera que siguiera apoyando ¿no? ¿la habéis visto algún día así? que venía del rincón no le salían los pasos de baile pero sí tiene que seguir tiene que seguir las cosas que te están diciendo hay una gente muy baja no y porque has hecho un trabajo espléndido que requiere de muchísima valentía y eso es innegable eso es un brillo que se tiene que que reconocer pero lo más interesante es que todo esto se pega no, es verdad escuchándola hablar viendo las cosas que has logrado esto se pega igual que las cosas feas y terribles también se pegan esto también se pega y se expande y se va a expandir a tus hijos y a tu familia y a tus amigos y a tus amigas sí, ya me han pedido por ahí que le haga el trabajo ¿no es el primero? no, es el primero es verdad ¿no? ¿no? ¿entre las dos? ha tenido el trabajo al chaval chicas, algo más que os veo unas caras que estáis completamente entregadas es que las tenía yo que no preguntéis nada pues no ahora lo contrario ahí atadas, amordazadas como preguntéis algo pero eso eso es que tú todavía no has cogido las tablas de escritora porque yo no he escuchado a ninguna escritora decir que no me pregunten porque una lo que quiere es que le pregunten por su trabajo yo sé que tú estás muerta en los nervios pero eso con las tablas llegará el día en que les dirás oye que si no preguntan os animéis y me preguntéis vosotras porque eso lo tenéis que adquirir es una de las cosas que te quedan amiga correctora ¿cuál era tu nombre? Nieves Nieves, por favor tú eres la que ha estado de la mano de Vanessa cuéntanos yo os puedo contar que sus ganas de escribir son mucho antes de que se cruzara el taller de creación literaria de su camino lo cual la vino muy bien para coger sobre todo seguridad y definirse un poco no se hemos seguido riendo mucho porque somos dos amigas una con una creatividad increíble y que sabe dar unos giros estupendos que da en la segunda novela muy bien muy bien pero un poco reñida con una cosa de mala autografía y tiene una amiga que se lleva bien se nos cruzaron los caminos y llevamos unos cuantos años peleando ahí cogiendo y cogerlo con ganas y pasándolo muy bien la vino genial el taller de creación el afianzarse contigo un poco en herramientas porque es muy influenciable entonces en cuanto aparece un recurso aparece un tipo de género aparece primera tercera persona pasado es como una esponja y entonces se está puliendo y se está puliendo muy rápido y muy bien aprende muchísimo Vanessa muchísimo muy rápido muy bien ese libro que dice año y medio no es año y medio es bastante más tiempo porque el libro estaba como por la mitad nos quedamos las dos diciendo que tal si aprovechamos que no eres la Vanessa de hace un tiempo y volvemos a empezar y volvimos a empezarlo y está mucho mejor está en la segunda versión de la primera de la primera novela y realmente es un niño o nuestro primer niño aquí las dos os sentís mucho más seguras cuando habláis de esta segunda novela es que son tres años dando la vuelta lo que se tarda pero es espectacular eso que es una frase llevábamos la mitad y decidimos borrar y empezar de cero se dice muy fácil pero cuesta mucho la decisión es de ella en todo momento pero lo bueno es que me quiere y me aguanta y entonces cuando yo le digo ¿tú te has claro esto? ¿tú has visto esto? pues yo simplemente digo y dice ¿tú crees? venga vamos otra vez venga tal y entonces bueno pues entre todas esas ganas de escribir que ha tenido siempre surgió el taller cogió forma cogió seguridad cogió recursos cogió técnica y se fue puliendo como eso como una esponja muy poco tiempo y entre medias se coló no me mientas sí y entonces al otro es que le está mimando mucho el otro es su primer niño y le cuesta más el decir venga vale ya vamos a terminarlo el otro le cuesta más el quiere que sea perfecto ahora que dice me estás atendiendo porque ¿cuánto tardaste en decir no me mientas? muy poco dos meses muy poco pero es increíble o sea es increíble que para una escritora novel lo haya escrito en dos meses o sea porque tú lo lees y es está muy bien narrado los personajes están muy bien definidos yo creo que que el libro argumental no tiene fallas o sea que y es fácil claro o sea dos meses me parece perdona tres años no puede ser le estás mimando en exceso ya claro si no me mientas saliendo en dos meses es que no me mientas tienen muy poquitos personajes y esto es una guerra una batalla total y absoluta entre buenos y malos entonces es que genera muchísimas aventuras es un género de aventuras con una mujer de protagonista mucho más luchadora con varios mundos con varios mundos con un tiempo diferente en uno y en otro muchas magias diferentes dos soles dos soles yo lo he leído yo he leído la primera versión que será la que y una híbrida y estupenda y maravillosa y amor también y muchas atracciones no sé cómo Laura se ha acabado solucionando pero es un libro de mucha atracción en la página 500 y pico todavía no se ha seleccionado la atracción no porque es que tengo a mis chicas entre uno y otro ¿con quién la dejo? no con él no con el otro digo bueno pues dejarme con uno a uno le gusta uno y a otro le gusta otro yo la veo la segunda novela de Vanessa yo a la protagonista la veo alter ego de Vanessa no sé si te da esa sensación o sea que ni la mates ni la nada no es muy mía sí es muy mía y hay muchas contestaciones mías es más yo cada vez que la leo te voy a ti totalmente de acuerdo yo no la veo en Dala ni la veo en ningún otro personaje masculino de esta novela pero en la novela sin título la segunda sí que veo yo el aliento de Vanessa hay pequeños momentos eso quizás las pequeñas contestaciones o esa manera de ir por el mundo con los ojos muy abiertos ¿no? yo creo que eso es muy de muy de Vanessa de Luis o sea esas ganas de ir aprendiendo y de ir transformándote y no poniéndote límites porque claro estas cosas nunca se pueden hacer si nosotras mismas nosotros mismos nos ponemos límites yo creo que la gran fuerza de Vanessa ha sido eso el ya veré dónde llego pero no voy a ser yo la que me autolimite la que se quede en un en un circuito el lazo tenías ganas ya previamente de escribir aunque venías a talleres de informática ¿qué tal tu infancia con los libros con la escritura? ¿eres una escritora? no soy muy lectora desde muy pequeña desde antes de mi pitufo que está por ahí he leído siempre mucho en mi casa siempre se ha leído mucho tanto mi madre como mis hermanas que importante entonces siempre ha habido libros en mi casa he leído de todo como he dicho antes con ocho años creo que me leí El Señor de los Anillos en dos días con lo cual estoy abierta a cualquier cosa cualquier género por eso se ve también en tu escritura que no eres una creadora de un solo género tienes muchas muchas voces chicas y chicos y chicos y chicos a mi hay una cosa que me encanta de Vanessa cuando escribe que como le estorbe un personaje lo mata acaba con él y ya está si aquí lo hace eso sí me ha costado muy sano sí tengo ese pero es porque me estorba realmente entonces como me estorbo pues la única manera es pues paso no se puede ir de viaje pues no sé por qué pero acabo matándoles siempre pero tengo compañeras que han matado a los maridos también o sea que literalmente no solo escrito pero sí no sé por qué pero sí los mato como son míos vanes hayas notado eso que a mí me da tanta envidia que dicen uy se escribía sola yo llegaba y los personajes empezaron a cobrar vida y se ha escrito sola en la segunda novela me da la sensación que sí que ha habido partes por lo menos de esa primera que sí que estabas ya en novelizada y eso avanzaba no es que se escriba sola la parte creativa sí es cierto que se escribe sola porque te sientas y es como venga y te van viniendo las cosas y tú las vas escribiendo la parte de corrección no se hace sola todo lo contrario es mucho trabajo mucho esfuerzo mucho aunque esta frase te gusta no puede ser así tiene que ser asado o no queda bien aquí la creación es estupenda y maravillosa y esa se escribió sola la otra ni la creativa está siendo apasionante porque hasta la creativa está costando más responsabilidad siempre la segunda novela tú ya tienes otras expectativas porque fantasía hay mucho escrito y no quiero ser repetitiva con lo que haya escrito quiero algo nuevo y eso está costando la originalidad no es ya sé que todo está escrito pero quiero sacar algo nuevo Vanessa me cuenta que en ese rincón que no llamaremos de sufrimiento en ese rincón tiene toda la pared llena de post-it porque claro al ser una novela tan extensa con tantos personajes con tantos libros narrativos ella tiene que tener todo un apoyo físico para poder ir enlazando y que todo acabe teniendo un sentido que aquí es verdad que está muy controlado porque son pocos son pocos están en un mismo espacio acaban todos convergiendo consideras entonces que esta novela ¿qué es lo que te ha enseñado? ¿qué es lo que te ha aportado para la segunda? El no me mientas me ha ayudado en la parte de la fantasía en tener a mis principales colocados porque los demás van y vienen mis personajes principales a tenerlos colocados y los otros a moverlos según yo quiera pero sobre todo a colocar los principales ¿quieres algún personaje en especial? ¿de la novela? sí a Dala me quedo con Dala y me quedo con el lobo no sabía yo si con el lobo o con Dala el lobo me gusta mucho pero me quedo con Dala se nota que lo has hecho con mucho cariño que lo has estado protegiendo que has sufrido mucho en esos porque tiene momentos muy graves Dala sobre todo cuando es pequeña y siempre se nota que que ha habido una mano ahí cuidando ha habido ahí un cariño y un y un gusto especial pero el padre yo creo que también es un personaje que tratas con mucho respeto porque podrías encizañarte con él porque al principio iba a ser malo malísimo eso es lo que me da la sensación que me da y luego ya no está y luego no se me volvió bueno por el camino y sobre todo que haces que sea un que lo hayan podido comprender su hija acaba comprendiendo no hay un no hay una no se revela no hay un enfado no hay un no te perdono hay también tiene su lado bueno y yo creo que ella acaba comprendiéndolo pues como la vida yo creo que los personajes son muy humanos son muy humanos entonces al final eligen la opción no imagino que te haya pasado Vanessa de no puede ser tan malo tan malo cuando hace lo que hace al principio de la novela haremos lo que después de volverle malísimo pues no tiene mucho sentido después de lo que hace y luego el resto de los personajes pues son muy muy humanos todos o sea yo creo que nos podríamos cambiar pues prácticamente cada uno de ellos sabiendo que todos a su manera mienten sí tienen que ver con el título todos mienten pero todos tienen sus razones para hacer lo que hacen ¿no? entonces yo creo que son cada uno en sus circunstancias y por eso es muy creíble porque bueno yo que hubiera hecho pues probablemente ni uno es tan bueno ni los otros son tan malos tan malos pero se queda corta sí eso es bueno sí y se queda corta ¿tenías en mente escribir este libro, Vani? ¿o te vino así? el no me mientas el no me mientas tiene una historia muy larga porque cierta profesora mía entró diciendo quiero el premio Arlequín para este verano y ahí empezó todo o sea no tuvo más yo estaba con mi otro libro el que todavía no he terminado y lo paré porque Úrsula quería el premio Arlequín pero ya ha dicho que no me lo ha pero todavía estoy esperando no, no, todavía no pero oye como sí casi lo mismo lo consigue con lo cual paré la otra y me puse con él y fue un verano ¿y en qué te inspiraste? ¿o qué? ¿de vino así de repente? no, yo no había leído novela romántica entonces nos dio las pautas de qué podíamos leer y ese verano alguien se compró novelas pequeñitas y me las dejó y luego algunos libros que cogí yo y leí lo que lo que iba a escribir porque no lo sabía porque no lo sabía es leer informarme y luego elegir de lo que quería escribir porque vi el abanico del que estaba escrito de por donde tiraban todavía no estaba 50 sombras también lo digo no tiene nada que ver pero bueno es por ahí por ahí pero bueno vamos, tú en dos meses sí leyó escribió lo presentó o sea, me parece bueno, al final es toda la vida que te estás preparando sabes, con todas las lecturas todas las vivencias hasta que ya llega de repente el momento en el que entiendes el objetivo quiero escribir esto en estos parámetros de la novela sentimental sujetos a un concurso porque teníamos número de páginas fecha de entrega que por eso a mí me gusta mucho el tema de los concursos porque sabemos dónde queremos ir no es me siento voy a escribir la gran novela americana no, vas a escribir una novela grande o pequeña americana o de Albacete pero el día 15 de septiembre tiene que estar entregada sí y eso cualquiera de la segunda también hay que ponerle una fecha y cerrar para que no se vaya alargando porque si no no vamos siempre buscando esa perfección que claro una novela es muy complicado no, darte el visto bueno de perfección a mí lo que sí que me gustaría que no he leído la segunda versión que me muero de ganas es mi deseo de madrina que se lea tan bien como se lee esta Vanessa eso es maravilloso para para los lectores y para las lectoras cuando coges un libro y fin fin vas pasando las páginas y no sabes exactamente muy bien quién está llevando a cabo el proceso de lectura simplemente el libro se lee se lee a sí mismo yo es lo que pongo en valor de esta novela que me ha gustado muchísimo por eso por la facilidad que ha tenido de leerse yo muchas veces decía no espérate que la estás leyendo para hacer una presentación para enterarte bien como profesora el libro y había momentos en los que realmente me dejaba me dejaba llevar y eso me ha gustado mucho de lo que me han dicho mis dos primeras lectoras que fueron Paki y mi hermana que está por allí por allí es que las dos se lo leyeron escasamente en un día porque sí que lo cogieron las dos y se lo leyeron ya sé que mi hermana no mi hermana no pero sí que es cierto que me lo dijo que se había leído muy rápido bueno Silvia también se había leído a noches o sea que se lee se lee muy bien se lee del tirón en ningún momento te pide bueno podemos dejar de continuar mañana no continúo y además que muy bien muy bien vale ¿más cosas? ¿quieres añadir algo más? mira ahí hay una pregunta hola yo te quería decir que eres un ejemplo a seguir para todas nosotras que no seas tan humilde que te creas lo que haces que estás luchando has luchado mucho y si te han escrito un libro que has escrito en dos meses no me quiero imaginar cómo será el otro y que realmente acabalo o termínalo o párelo ya pero pero que tenemos ganas de verlo es mi compañera de baile no sé si se lo ha notado pero es compañera la pobre también la tengo frita no no pero en serio que despierta en nosotras porque la vez que estás luchando y despierta las ganas de esas pequeñas heroínas como tú te defines como una heroína y dices es que si ella lo hace nosotros también podemos si quieras que no se comparte esa ilusión y nada ese es el mensaje van eso es lo bonito que bonito lo que me dicen las cosas si eres un referente que lo sepas tú no quieres creértelo pero te conviertes en un referente cuando eres un ejemplo para otras yo hay algo que mis chicas de baile me dicen cuando les dije mira he hecho un libro has hecho un libro y yo si he hecho para mí me parece tan normal escrito he hecho un libro pero era como has hecho un libro y no nos has dicho nada y yo si he hecho un libro y tal no sé qué a ellas les parece para mí no es para mí es como todo como el comer como no sé me sale solo para mí no yo este intercambio de mails de la presentación Giovanni hablas como una escritora escúchate hablando del editorial que se me traen los libros que si no van a estar para el martes con problemas de escritora escritora me ha parecido maravillosa de verdad me ha gustado muchísimo y he tenido ese ese disfrute de decir Dios mío de mi vida qué grande se le está haciendo y qué bien lo está manejando que eso es importantísimo que se te haga grande que lo sepas manejar bien y con inteligencia y con el agradecimiento que tiene que os digo yo que es auténtico siempre lo tiene en la boca la agradecida que está ha sentido todo el apoyo que eso es muy importante que ya hayas podido notar el calor y el apoyo de las personas que te rodea y ahí Vanessa yo ya para ir cerrando decirte eso que estoy muy contenta que estoy muy orgullosa muy satisfecha muy agradecida que me hayas invitado esta tarde y y estoy con lo que ha dicho la compañera de Bailen es que eres un ejemplo referente como dice Silvia pero tenemos que aprender muchísimo de las personas como Vanessa que tienen fuerza que saben vivir que saben aprovechar las oportunidades que te da la vida Vanessa yo muchísimas gracias por mi parte a ti yo no quiero hacer el acto quiero que lo cierre ella por eso tomo la palabra ahora te lo he dicho al principio y lo he continuado diciendo durante todo este tiempo gracias gracias por creer en ti eso es lo primero me parece lo más importante creo que las mujeres tenemos mucha fortaleza mucho dentro mucho por mostrar que no demostrar ¿de acuerdo? y y tú eres uno de esos ejemplos que tan feliz hacen a esta concejala porque desde esta concejalía lo mío que hacemos es ofreceros las herramientas ofreceros los espacios para que vosotras podáis hacer lo que queréis hacer con vuestra vida y que muchas veces no tenemos las oportunidades ni el tiempo ni nos acompañan las circunstancias entonces gracias una y mil veces por 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 hacer sentir que nuestro trabajo mi trabajo el trabajo del equipo de la concejalía de igualdad sirve sirve y ahí y es algo algo que puedes agarrar algo que dices ves no está en el aire no es teoría esto es práctica y es la práctica de la vida entonces gracias yo tengo eso y quiero que cede eso así que un aplauso muy gracias yo daros antes de que se cierre quisieras una pequeña aprendida claro digo imagínate que en toda esta sala nadie se ha leído el libro en un momento ¿qué personaje elegirías para aprendernos la historia? ¿qué personaje? a Dala me sigo quedando con mi protagonista ¿por qué motivo? ¿por qué motivo? porque es mujer porque la roban de su casa porque la mienten y aún así sigue queriendo a la persona que le ha robado y y sin embargo perdona me quedo con ella que daros las gracias porque me habéis acompañado porque me habéis aguantado todos mis nervios todos mis malos pasos de baile pisotones y daros mil gracias por acompañarme lo voy a decir a Silvia a la concejalía a Úrsula a mi nieve del alma a todas que muchas gracias aplausos aplausos aplausos